Estas son las noticias más importantes a esta hora en su móvil claro. El Papa Francisco anunció la creación de nuevos cardenales no electores, con voz pero sin voto y que pueden ser elegidos para Papa en un conclave en Argentina y Colombia. Se trata de un arzobispo emérito de Tucumán, Argentina y otro de Manizales, Colombia, anunció el pontífice argentino ante los fieles de congregados en la Plaza de San Pedro. Lo invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba CMI la noticia.